Tiene la palabra la diputada Mayra Mendoza. Gracias, señor Presidente. La verdad que es un día difícil, estoy muy incómoda como diputada nacional, como representante del pueblo argentino, porque así me siento, así nos sentimos. No como algún diputado que ayer manifestó que se representaba a sí mismo. Estoy incómoda y angustiada por el desarrollo de este día. No solamente por estar tratando la ley de leyes en este día, en un plazo impuesto por el Fondo Monetario Internacional, sino por la represión que se vivió durante todo el día en la calle. Es ilógico que no se pueda manifestar. Es una protesta legítima. Quienes estuvieron afuera estaban manifestando por sus derechos. Una palabra que quizás los incomoda. Pero hoy miles y miles de argentinos se manifestaron por sus derechos y el gobierno nacional le dio la orden a las fuerzas de reprimir. Me hubiese gustado que esté el diputado Laspina para poder manifestarme sobre un hecho que en la comisión sucedió ayer con la diputada Laura Alonso. Ante la insistencia de la diputada Laura Alonso por el recorte en educación, el diputado le contestó que vaya ella a buscar los 4.000 millones de ajustes que están planteando. Dos cosas. Primero, una falta de respeto como presidente de la comisión, que se dirija hacia una diputada. Entiendo que tiene falencias y falta de respuestas respecto al proyecto y es difícil justificar un ajuste, pero de ninguna manera se puede referir a si una diputada. Y segundo, que a un hombre no se lo habría hecho. No le hubiese respondido así a un hombre. Así que no está presente, pero me gustaría, si después puede pedirle disculpas a la diputada y que no solamente tenga en cuenta este momento en este recinto y en el Congreso, sino que reflexione y que nunca le conteste a ninguna mujer de esa manera. Y siguiendo en esta línea, señor presidente, y evidenciando una vez más que este gobierno es machista, quiero hablar del recorte al Instituto Nacional de las Mujeres que tiene este presupuesto. Un recorte del 24%. En el año 2016, con el presupuesto votado en el año 2015, cuando nosotros éramos gobierno, cuando Cristina era presidenta, el plan nacional para la erradicación, sanción contra todas las violencias hacia las mujeres, tenía un monto de 52 millones. Luego de 3 años, con 300% de devaluación, 110% de inflación acumulada, en este presupuesto, solo se prevén 32 millones. Es decir, que el gobierno de Mauricio Macri, el feminista menos pensado, destina el 0,00005% del presupuesto nacional para la lucha contra la violencia de género, nunca mejor dicho machirulo, una vergüenza. Yo me pregunto a los diputados que ayer firmaron el dictamen de mayoría y que hoy piensan votar a favor de este presupuesto de entrega, de mentira y de ajuste, ¿qué los motiva? ¿Qué los motiva a aprobar este presupuesto? Por favor, recapaciten, esto es peor que fondos buitres y que la reforma previsional. No hay ningún sector de la sociedad argentina que se vea beneficiado, ninguno. Y todos sabemos, señor Presidente, que en economía no hay pérdida, hay transferencia. Y este gobierno vino a llevar adelante un plan de negocios, que es un plan de miseria planificada para el pueblo argentino. Hay una transferencia directa del bolsillo de los trabajadores a las grandes empresas y a los acreedores externos. No hay beneficio alguno para los sectores medios, mucho menos para las mayorías populares. Es un presupuesto diseñado para los amigos del presidente y para la timba financiera. Tenemos que dejar de hablar de levacs, lelics, letes, para poder volver a hablar de empleo, de salarios, de paritarias, de consumo. Nadie de los que estamos acá puede escapar a la realidad que se vive en cualquiera de los lugares. En Quilmes, donde vivo, la desocupación es del 15%. Desde que gobiernan, han cerrado el 30% de los comercios. Las pymes se están fundiendo por los tarifazos. Los comedores comunitarios están repletos. Hay una realidad que duele. A nosotros nos duele. A los peronistas, a los kirchneristas nos duele. Quienes voten este presupuesto no tienen vergüenza y mucho menos corazón. Para finalizar, señor Presidente, quiero traer a este recinto al presidente militante que puso de pie a la Argentina, que nos sacó de una crisis fenomenal, una crisis a la que ustedes nos están llevando, a lo que ustedes están llevando a la Argentina. Y en mayo del 2003, Néstor Kirchner planteaba. Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Háganle caso a su eslogan. Cambien. Cambien. No es con palos, no es con hambre, no es con deuda, no es con exclusión. Es con trabajo, con educación y con salud. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.